Maravillosa detrás y delante de cámara. Función número 12 en el Teatro Movie. Entradas a la venta para el cuarto. Acá, acá, allá. ¿Dónde estoy? Pero pará, me la estás moviendo para mí. Me la movés para mí y yo estaba acá. Con el Facu, con el Facu. Vamos arriba. ¡Vamos! ¡Sí, señores, vamos! ¡Sí, pa' y! Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Uruguay perdió una vez más Y fue como olivia Y más tanto conca este bajón Que tengo se alivia Se perdió por la desatención No nos concentramos Y el nene mulera se orvió Que se va la paz Con gran rapidez se resolvió Muy bien el Parlamento Muy bien el Parlamento Y la vedalto que levantó Sin tanto pamento Con agilidad se resolvió Y pensó hasta un gobo Ojalá que esta velocidad Fuera para todos Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes La repasamos El concierto al fin De Jaime Ross Ya quedó fijado Ya quedó Seis cancelaciones Comentó Jaime aliviado Y si llueve Y hay que proteger Dijo no hay problema Como quita esa amarilla yo Me corto las venas ¡Sí! 60 mil hinchas de Brasil Llegan calcularon Ahí va Ya los bares para ese malón Cerveces toquearon Si ese cálculo estuviera mal Tendrán desaporto ¿Lo qué? Los que ya frisaron Mételo en el mes ¡No, no! Mételo de oferta Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes La repasamos Habló el presidente Una vez más Del libre tratado Ahí está Que con China Se quiere firmar Que está adelantado TLC con China Viene bien Dijo y se anda ¿Qué pasó? Después buscaremos Firmar un TLC con Guanta Colorado Y el MPP Sin querer llamaron ¡Llamaron! A un acto en el mismo lugar Y entonces sortearon ¿Quién fue el ganador De esta cuestión Que tiene su gracia? Me pongo poeta ¿Quién triunfó? Fue la democracia ¡Arriba! Con las noticias Que van pasando Como hoy es viernes La repasamos El gobierno se autointerpeló Novedosa escena Novedosa Y la oposición Se fue a abrazar Alante de la arena Viéndolo de afuera Por favor Lo digo y presumo ¡Qué monte! Vayan de una vez a laburar No vendan más humo Hoy de noche muero De emoción Va a haber un eclipse ¡Ay, qué lindo! Lentes especiales me compré Y lo bien que hice Martita, hoy te invito Ven a ver La noche más bella Y de paso te hago ver también Todas las estrellas ¡A disfrutar! Que el fin de semana sea genial Prende el fuego Saca al perro a pasear Vamos con Catalina Para cocinar ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! Todo el mundo ahí Metiendo y metiendo